¡Sol como el mar, como el azul del cielo y como el sol! ¡Sol y el color, el clave que empieza a despertar! ¡Sol algo más, piedad y estrellas a la noche! ¡Vece, olé y olé los ojos de la española que yo amé! Yo fui feliz mirando a que yo soy con te mi amor, yo nunca vi. Entre el arco y su color soy algo más, que las estrellas a las noches de voler. Y olé los ojos de la española que yo amé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!